Me vienes a decir que ya es muy tarde Que ya no queda nada entre tú y yo Que el tiempo se ha encargado de borrarme Y lo que un día fuimos se acabó Pero entiende que no es fácil olvidarte Mucho menos si no sé lo que pasó Por donde empezamos a de pronto olvidarnos A tan solo alejarnos sin explicación Por donde empezamos a de pronto olvidarnos Y a dejar de amarnos Dime qué sucedió Dime qué nos pasó Que ya no hay un motivo pa' quedarme Prefieres tú ser uno antes que dos Pero entiende que no es fácil olvidarte Mucho menos si no sé lo que pasó Por donde empezamos a de pronto olvidarnos A tan solo alejarnos sin explicación Por donde empezamos a de pronto olvidarnos Y a dejar de amarnos Dime qué sucedió Dime qué nos pasó 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 Gracias por ver el video.